¿Qué es la producción de Durazno? Cesando Durazno creemos hasta los primeros días de marzo. Esto ha sido una temporada muy magra, magra de producción. Tuvimos en septiembre y en octubre heladas tardías muy severas y se llevó casi el 60% de la producción. Así que para nosotros es muy complicado poder trabajar esta temporada por la disponibilidad de materia prima. No nos olvidemos que la planta debe trabajar 24 horas. Entonces para juntar materia prima para las 24 horas de trabajo es bastante complicado. Pero bueno, es lo que sabemos hacer. Empezamos la temporada haciendo damascos. Después continuamos con Durazno ahora. Cerca de los primeros días de marzo empezaremos a prepararnos para la temporada de tomate que creo que va a ser una temporada interesante. Creo que sí, hay más disponibilidad en materia prima. Seguimos con tomate, terminamos la temporada de tomate. Entre medio siempre hacemos algo como por ejemplo membrillo o manzana. Desde el primero al 15 de marzo, ahí nos quedan unos días. Mientras que nosotros preparamos la línea, empezamos a hacer esos trabajos spot que son producciones más pequeñas. Y después arrancamos con la temporada de tomate, terminamos con zapallo. Así que estamos en la mitad del camino. Esta planta, no te olvides que el objeto es ayudar a los productores, consumir toda la materia prima que tienen los productores, apoyarlos en esa gestión. Pero también, paralelo a eso, se hace una gestión de venta que ya está en nuestra sexta temporada. Y ya la tenemos muy consolidada. La tarea de exportación es una tarea muy importante. Nos visitó un cliente muy importante que nos compra casi todos los años. Entonces, prácticamente eso lo tenemos trabajando en buena forma. Entonces, cuando tenemos estas complicaciones que las tiene el productor, que es el más afectado de todos, no es bueno para nadie. Estamos trabajando muy bien con la nueva línea. Tenemos una línea nueva de bolsa de 2 kilos que está trabajando, que trabaja muy bien. Y hemos ido envasando prácticamente todo lo que hemos elaborado. Ya hicimos una elaboración de pena importante. Entonces, estamos consolidando la línea de los envases de 2 kilos. Y creo que esta temporada va a ser el punto ideal para comercialización. ¡Gracias!